Buen día, ¿cómo estás? Llegamos a viernes y con alegría impuesta, porque una alegría que uno no la tiene. La verdad es que si llega al micrófono y dice, buen día, buen día, y tú tienes ganas de seguir durmiendo. Fue lo primero que me dijiste. Ay, qué ganas de seguir durmiendo. Y eso que ahora está saliendo el sol, pero la lluvia de ayer, el fresquito, que todavía las casas están calientes, de los 40 grados. 7 grados de golpe. Bajó de 31 a 27, no, a 24, apenas se largó a llorar. Apenas, claro, después 20, después 18, ayer con la negrita, nos tomamos un gin tonic en casa, y después era plena lluvia, entonces la se ve. ¿Eso era el champán? No, no había champán. Tomamos, tomamos solo... ¿Las fotos que les mandaron era whisky? ¿Qué estaban tomando? Es whisky, whisky. Estuvimos tomando whisky también, pero simulábamos que tomábamos whisky. Ah, ¿qué era qué? No, no, simulábamos nosotros. El whisky estaba... Ah, el whisky era real. ¿Ah, sí? Sí, estábamos muy controlados, muy controlados. Ay, Humberto, después quiero saber cosas del cuarto piso. Bueno, y estuvimos ahí en el cuarto piso, donde han pasado cosas tremendas, donde la gente se agachaba para... ¿Están todos altas que creen las paredes? ¿Tienen todavía? No, está todo muy limpio, muy limpio, y muy bien. Parece que ahora cambió la cosa. ¿Qué hay ahí ahora? ¿Qué se hace en el club? Son las oficinas muy lindas. Ah, ¿y se van todos bien? Muy lindas. ¿En el cuarto piso? Sí, ahí, vive gran parte de acá, viva. Mirá. Y están todos allá, pero las oficinas están como sin usar. Los televisores prendidos, yo no me metí en el baño. No. No sé, los jacuzzi, cómo están todas esas cosas. ¿Había para comer? ¿Había para comer? ¿Qué había? No, porque nosotros usufamos. ¿Cómo no te van a dar un chunguchito de la mía? Ah, porque ustedes fueron al cuarto de cajetilla. Nosotros fuimos a ver si estaba Tinelli. Es que había que ir al cuarto piso. No, nosotros queríamos chuparse la Tinelli. No, pero no está. La negra le dijo, Vani, vamos a chuparse la Tinelli. Y yo le digo, ¿qué Tinelli? Creo que no está más. Yo no me di cuenta de decirles que levanten el parque. ¿Qué hay en el parque? Porque es muy probable que haya dólares. No, no, claro. No, porque no hay más parque. Vos decís que hay escondites de dinero. Que ahí escondieron guisas. No, aparte no hay más parque. Che, Barbie, estás muy linda. Ay, gracias. Hoy te tengo que decir así, muy linda, porque estás con esa peluca bien al costo. Muy linda. Como un bote, como un bote inflable. Lo que pasa es que la tuve guardada durante una semana. En una bolsa. Y estuvo aplastada. Entonces hoy agarré de la parte de abajo de la peluta, la sacudí, la sacudí y me la puse. Y lo único que traje fue un sopillito en el auto que mientras iba manejando me iba peinando. Pero muy bien. Me sentía tan de publicidad. Tenía que comprar cabezas. No, no, cabezas no, no voy a comprar. Y sabés que cuando uno está apurado, muy bien lo que dijiste. Uno la sacude y se la pone. Cuando estás apurado, la sacudí y te la pones. Y siempre prende. Y prende. Prende, prende, porque la sacudí. Toca, 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 toca. Y quedó de con. ¿No le quedó linda? Claro, sí. Y después metí los dedos y la terminé de parar. Y eso, con los dedos. Allá se va Cayetina con su panza. De manera que linda Cayetina me encanta. Aparte me gusta escucharla. ¿Vos tenés ropa de juventud, juventud? ¿Conservás ropa vieja todavía? No. ¿Con la esperanza de ponértela? Sí, sí. Más de la ropa de varona. Más de la ropa de varona. Porque me he comprado camisas como Humberto. Que Humberto tiene una camisa divina. Es la camisa representada. Es la camisa que se hizo para él. ¿Sabes que yo no pude volver a usar remera? Me cuesta. Porque tengo el cuello muy alto. Siento que ya estoy medio viejo hasta el cuello. No. Entonces la remera me hace como... Vos tenés el cuello corto. El cuello largo... No, el cuello. El cuello largo está su cuello. No sé si es un piro, por lo menos. No, sí. Vos tenés el cuello corto y el cuello corto no se nota. No se nota. En el cuello largo se te nota el marco del cuello. Y cuando está medio desbocado... A mí la remera desbocada... Roquero viejo que ya desgasta. De cada día. ¡No, no, no! Yo me voy a traer... El número de dos con remera. Ahora vemos que está para polera ya. En verano y en invierno. Es que la polera... Después no se usó medio mal. La polera te ahoga. Y la barba hasta acá abajo. Pero la polera quedaba tan linda. La polera quedaba muy linda. La polera... El cuello largo queda linda. Y la polera con una camisa arriba. Mi hermano me dijo un día... Yo así como no salgo. ¿Sabés que yo no me había notado el cuello largo y el cuello corto en la gente? Ahora voy a empezar a notarlo. Sí. El cuello largo y el cuello corto, sí. Salgo, digamos, cuando no tenés directamente el cuello, me doy cuenta. No tenés cuello, pero el cuello largo era una cosa como muy bien vista. Sí, el cuello largo te da vida, te da vida, te da vida, te da divino. La mujer es muy fino, muy espartitino. Claro, claro. Y la... Por eso... Y hasta en lugares donde el cuello es algo que representa, lo se estiran en los cuellos. Y después el cuello se envejece... ¿No queda como una gallina cuando no lo supieron matar? ¿El cuello envejece antes que la cara? ¿El cuello envejece antes que la cara? Como las manos. Las manos te puso. ¿Vos notaste algo que yo... Hay que contestarle porque osa rápido, porque si no... Quiero decir una cosa, a ver si vos lo notaste. Acá no informamos... ¿El pito no envejece como envejece la cara? ¿Qué decís? No. Sí, lo que... Carlos, ¿qué decís? Los huevos envejecen antes, me parece. No, los huevos sí. Estoy diciendo el pito. El pito es como que se mantiene... ¿Ahí saben por qué? ¿Sabes por qué? Porque le dijeron a Carnitos el año pasado que la tiene de... El pito un nenito. ¡Ah! ¿Qué? ¿Te dijeron que la tiene re joven? ¿Te contó? ¿Se contó? Eh, bueno, dijiste, Carnitos. Ah, sí, sí, re joven. ¿Re joven? Como que eso no envejece. ¿Cómo envejece la cara? No se arruga como se arruga la cara, ¿entendés? Porque tampoco... Es que el pito está haciendo gestos, gesticulando. No, es verdad. Igual, el miembro ya muy viejo... Sí, pero... El miembro muy viejo es como un globo grande. Que fue bárbaro. Que quedó con el... Pero tiene que tener 80 años para que pase eso. Si no, no. Viste, muy viejo, viste, muy viejo, Beto. Muy, muy viejo, viste. Muy viejo, pero caminando, no usando. No, 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 viste, que en un vestuario, en un vestuario. Sí, claro. Y tiene más piel, parece como que todo queda... Como que ya no les importa la parte de los pelos. Igual... Está todo un enredado. Había mucho si el pito es judío. Sí. Mucho. Sí, también. Pero ya no tenemos ese capuchón que tienen ustedes, que da más viejo también. Da, claro. El otro... El capuchón da viejo. Y por otro lado, te digo, hoy, la verdad que no hubiese querido empezar hablando de pitos, porque hoy es el Día de la Mujer, y realmente, hoy nos ponemos todos una concha en el pecho, en donde quieran. Acá, con el pecho. Acá en el pecho. Un pecho, una concha en el pecho. Sí, una concha en el pecho. Porque me parece que... En algún lugar donde llegué a poder... Ah, pero vos... Dale, Carlos. Ah, Carlin, Carlos. Hoy es el Día de la Mujer, Carlos. Hoy es el Día de la Mujer. Y qué suerte que después de tanta lluvia empezó a salir el sol, porque va a haber una... Una manifestación. Pero sí, gran manifestación, con todo, con gente que va a cantar, de todo, va a ver. Así que bueno, el mejor Día de la Mujer, Barbie se vino bien vestido, hoy teníamos una homenaje a la mujer. Todos vestidos de mujer. Vos de mujer quedás bien. Yo quedo muy bien. Yo cuando me vestía de la mujer. Hay tres fotos, o veniste montado el día. Los tacos me hacen unas gambas tremendas. Tremendas, y una cola paradita. Tenés todo eso. Todo eso. Yo soy un taco, un taco. Claro, vos sos grandote. Yo soy muy grandote. Pero a vos te va a cambiar bastante la peluca. Yo te pondría una peluca... Que lacia negra. ¿Lacia negra? Muy moderno. ¿Qué es lo que tengo una lacia la semana que viene traigo? Bueno. Lacia negra, carré desparejo. De rubia, la bomba tucumana. Sí, pero, viste, no soy muy grandote. Como Adrián Aguirre quedaría. ¿Adrian? Soy muy grandote. No, rubia, claro. Un metro y cinta y cinco. No, por eso no tendré... No, además tira a Morya Kazan, a una Morya Kazan distinta. Una Morya Kazan autóctona. Una belleza autóctona. Tener nariz chiquita. Entonces ya la peluca te va a ayudar mucho. Sí, sí. Te va a esconder el rostro. Si descubrís la mujer en vos... ¡Oh! Un viaje de ida, ¿eh? ¿Por dónde tendría que empezar, por ejemplo? Por eso, la peluca. La peluca. Porque a vos, al no tener pelo, es ideal. Te amigas con el espejo. Enseguida te amigas con el sello y empiezas... ¡Oh! 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 ¡Mirá qué duvido! Carré largo, Messi. Para mí un carré desparejo, que es un carré... Hombre, otro arriba de la oreja... Y acá... Como Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La peluca de Mónica Gutiérrez! Cortada con nervios. Cortada como diciendo... ¡Ay! Soy otra copa. ¡No, no llego el canal! ¡No llego el canal! ¡Saca, saca! A la vida hay que ponerle vértigo. ¡Tac! Hay que ponerle vértigo. Y después se lo cortan en el camino. En el baño. Yo quisiera ver el auto de Mónica. ¿Cómo está lleno de pelos? Lleno de pelos. No debe tener un aspirador. Este es un colchón de pelos. No, ella agarró ese look y le gustó. Y después dijo... Esto me lo hago yo ni gasto en la peluquería. ¡No! Antes de empezar, media dormida. ¡Un tijeretazo! Y dormido es mejor cortarse el pelo. Para el estilo Gutiérrez. Porque dormido no sabés ni qué haces. Y mientras peor lo cortes, más es el look que vas a tener. Yo me confundo a Mónica Gutiérrez, boludo, con Rosario Lufrano. Siempre me pasó lo mismo, boludo. Son generacionales, me parece. Siempre vos me decís... Rosario Lufrano, pienso en Mónica Gutiérrez. ¿Y vos me decís Mónica Gutiérrez? Pero el pelo de quién ves. Claro, por eso. A mí me pasa... Para mí es lleno de Mónica Gutiérrez. Claro, por el pelo. El pelo de Mónica Gutiérrez. Claro, ella impuso eso. Sí, sí, sí. ¿A vos no te confunden con eso, boludo? ¿Con Capucheto? Con Capucheto. Bueno, pero son iguales. No son iguales. Usted, sinceramente, ¿me ves? No, nunca me ves. Y antes, con el pelo largo, podía ser. Porque estaba así. Claro. Bueno, ahora ya no tanto. Pero en un momento era... Y cuando era más chico, con Federico Moura. ¿Con Federico Moura? Sí, vos tenés los ojos de virus. Y de flaco, eran los ojos mucho más flacos. Y una vez, cuando Federico muere, él tenía el estudio enfrente de casa, ahí en Piedras y Venezuela. Y ahí se habían muerto todos. Yo no me había enterado. Y en un momento me voy, entro al ascensor y me siguen. Y entra y dice... Viste que no era. ¡Ah! ¡Ah! Se hicieron para ver. Para ver. Para ver. Vieron que estaba vivo. Es la primicia que estaba vivo. Qué loco. ¿Y te hubieran dado ganas ayer? ¿Te pareció? ¿Federico Moura? Sí. No, ya me gusta el otro. ¿No te gusta el otro? ¿A quién te ve parecido? No, sí, puede ser. A otro me gustaría. No, no me veo parecido. No, no, no encuentro el parecido en alguien. Si, algunos viste que te dicen... Sí. O... Sos el hermano de... Guido, que te compara Guido Caja. A Laura Oliva. A Laura Oliva es igual. ¿Quién? Puede ser la versión de Mujer de... A veces te confundieron de Laura Oliva. No, no, no. ¿No te veías el pelo largo? No, a Laura Oliva no. No, a Laura Oliva no. No, que me veo más parecido a Laura Oliva que a Capusotto sí. Sí. Ah. Pero... Sí. Yo de chiquito era muy parecido a Marcelo Marcote. Muy parecido. Mi mamá me cortaba el pelo igual. ¿Qué sos parecido? De Marcelo Marcote y después me convertí en Chilabert. Chilabert. Con el tiempo... El Chilabert joven, el... Este, muy Chilabert fui. Chilabert totalmente. De Marcote a Chilabert. ¿O se llama Chilabert joven? ¿O hizo Chilabert joven? Mi biografía se llama De Marcote a Chilabert. De Marcote a Chilabert. Esa es mi biografía. Y con dos fotitos fue... José Luis Félix Chilabert. Ahí va Chilabert. Ahí va Chilabert. A mí me compararon dos o tres veces con Jorgito Porcel Jr. El... Qué hijo de puta que sos. Desmontado. Y montado me han dicho, ay, Blancacuri me han dicho. Blancacuri. Blancacuri mucho mejor, mozada. Blancacuri, sí. Blancacuri montada, Jorgito Porcel Jr. desmontado. Jorgito Porcel. ¿Qué se hizo de Jorgito Porcel? ¿Cómo, cómo? El del niño Jorgito Porcel. No estoy reclamando a esto todavía. Yo soy Jorge Porcel hijo. No me la creo. Pero tampoco me voy a bajar de mi categoría. Yo no voy a fregar tisos, querido. Bien. ¿Cuánta plata quería en ese momento? Veinte lucas. Veinte lucas. Bueno, el Poder. A mí en adolescente, a los 16, 17, 18, me confundían. No me confundían. Me decían que me parecía a Dustin Hoffman o a Pacino. Dale, porro. No seas porro. Vos sabés que, Carlos, te lo vamos a decir porque somos amigos y somos sinceros. Te muestro las fotos a los 17 y la parecida a Dustin Hoffman, boludo. Vos sos el petiso engreído que se cree más de lo que es. Te lo vamos a decir, Carlos, porque eso es chido. Es así, Carlos. Así tenemos que empezar. Es marzo. Sí, uno de... Vos me hubieses dicho, te crees, Dustin Hoffman, ¿no qué dijiste? Dustin Hoffman y Pacino. Y Pacino. Es un forro. Pacino, toda la vez. Boludo, yo me puse a Chilabert, pa' de puta. Igual. No, pero Chilabert, sí. Pero yo soy, yo soy, yo soy. Pero Dustin Hoffman no es bonito, no era lindo. Pero... No, pero... Era más simpático que el Intercant. Era un narizón. Mostramos una foto, a ver, mostramos una foto, mostramos una foto. Ahora vamos a buscar una foto de adolescente. A ver, vas a ver que era idéntico. Recomparaciones. Bueno, hoy tenemos un día increíble. La Negrita ya está llegando. Tengas unos trámites escolares que siempre hay que hacer cuando tenés hijos. Y tenemos las revistas que ayer no las desarrollamos bien. Tenemos paparazzi, tenemos gente. Y hoy viene que hablan también a hablarnos de un gran tema. De un gran tema. Siempre no hay que adelantar las cosas antes. Nada, nada. Pero vamos a anticipar, por si se quieren quedar. Yo creo que se tienen que quedar con nosotros. Sí, bueno, pero hasta Laguna. Y después siguen quedando. Con Coco. Con Coco y todo. Pero hasta Laguna. Porque este programa confunde, pero a su vez te alegra. No informa para nada. No informa para nada. Pero salir confundido y alegre es lo que necesitamos ahora. Milagro en estos momentos. Es un milagro. 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 Porque tengo que confundido, pero estoy bien. No sé para dónde voy, pero estoy bien. Es como... Porque hay distintas confusiones. Esta es una confusión para arriba. Hay confusiones para abajo. Y la confusión para arriba es muy importante. Tienes que estar confundido, pero alegre. Porque si no estás confundido y deprimido, no va. No. No avanza. Para nada. Así que, bueno, vamos a empezar este programón que vamos a hacer hoy porque hoy es viernes y lo vamos a hacer con todo. Con todo. Mira, la semana. Y fresca. Fresca. Qué suerte también eso. Porque, por otro lado, uno que trabaja 40 grados no lo se forma. No. Como ayer. Tampoco que nos baje a los 14, 17, como estamos ahora. La inestabilidad es lo que nos caracteriza como país, como un clima, los extremos, pasar. Así como bajó la temperatura, esperemos que baje el dólar hoy, aunque sea un poco. Aunque sea un precio. Que nos mantenga tranquilos. Hoy es viernes, Beto. Hoy trajo unas cumbias, Beto. Y traje unas cumbias. Hoy es viernes de previa. Este es el programa para empezar la previa. La previa, tal cual. Para confundirse alegremente, ¿o no? Sí, sí, sí. Hoy nos vamos a confundir alegremente con una previa divina de viernes, con los mejores temas de... De todo, ¿eh? De todo tipo. Que bajas. Y después, a continuación de la cumbiola, tenemos el Very Important Put. Ah, Very Important Put. Con unas carrozas que me han llamado... Me han mandado mails la gente pidiendo, por favor, de participar en las carrozas, en los desfiles que vamos a hacer. Y tenemos una novedad hoy en el Very Important Put. El cono, el cono donde viene un personaje del más allá. ¿Cómo? Un cono, en un cono viene... Desde el cielo se va a venir un cono que viene un personaje del más allá a convertir a heterosexuales en putos. Ah, ese lindo. El Hada Putina. El Hada Putina. ¿Qué lindo? Eso mismo. El Hada Putina en cono. El Hada Putina. Un alma que viene perdida del más allá del cielo de los putos a convertir a heterosexuales Porque viste que antes decían las viejas épocas, no, no me conviertas en un puto, no quiero ser puto, le decían a algunos y terminaban a la noche, a cielo algo, y dice no, pero bueno, no soy... Ahora hay un Hada que lo... Un Hada. Eso es lo importante. No hay, no tiene que ser un terrestre. Todos los que quieran venir a Uriarte y Nicaragua, 12 y cuarto, vienen y el Hada Putina los va a convertir a heterosexuales. No sé, me voy a retirar un rato antes porque yo quiero seguir siendo heterosexual. No, Carl, prueba un poquito. Dale, Dustin Hoffman. Dale, Dustin Hoffman. La Dustin Hoffman. La Dustin Hoffman. La Dustin Hoffman, o sea, necesito un proceso, déjenme pensar. Te damos la Dustin de mujer. Claro, la Dustin probó. Claro. ¿Cómo se cree que la Dustin probó? Sí, sí, lo dijo en todos lados. No, hizo Tutsi, pero de ahí... Bueno, ahí probó. No, 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 mira, no, no, no te metas con Dustin. No, ahí... No te metas con Dustin. Para entrar ahí viene el papel. Todos decían, mira, John Travolta, John Travolta. Con ganas de coger con hombres tenía John Travolta que no aguantaba más. Me gusta que darte. Escarpado, puto. Venía a comer medialuras acá. Y le encantaba. Travolta, le encantaba y después que fue, tuvo que ser puto de grande. Tampoco pierda tanto tiempo. No lo condiciona. Estaba con un atorno, que era, fueron mucho tiempo pareja, como he llamado, porque sabes todo. No, no me sale. No, no me sale. No, 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 no me sale. No, 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 no. Ay, Robert De Niro. Robert De Niro, error. Estamos con Robert De Niro. De Niro, ¿cuántos años tiene De Niro? Es mi ídolo. ¿Cuántos años tiene De Niro? 70. ¿Vos viste la chica? La nena, la Polak, con la que estaba la Polak. Sí, pero yo no dije Robert. Yo quiero tener una vida así. Dije Robert De Niro, no. No, no, no. Ah, no me confusa. No, Pachino con Polak. A Pachino, quise decir no a De Niro. Ah, Pachino. Ah, Pachino, Pachino. Ah, al Pachino. Ahí está. Y hablábamos de Travolta, ¿eh? Sí, sí, Travolta. ¿Cómo se llamaba el novio de Travolta? Que era un actor re famoso, pero re famoso. Re famoso. Ya va a salir. Y tenemos temas, tenemos competencias también, que ayer no lo pudimos hacer, que es muy serio, son temas serios, médicos, que también está bueno traerlos. Que son, es la, como se llama, la Olimpíada del Esperma. Ah, es muy, muy buen tema la Olimpíada del Esperma. Lo vamos a hacer hoy con médicos. ¿Extintas disciplinas dentro de las Olimpíadas? Son, hicieron un estudio donde 10 hombres los hicieron eyacular y les controlaban cómo iba el Esperma. ¿A qué velocidad? Ah, yo, yo siempre... Dápiloíso. 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 Es una contra de acá, me sale como soda. Soda me sale. ¡Dápiloíso! Dápiloíso. Increíla la fuerza que tiene. Pero por favor, dame que... Unime la piel. no voy a hacer un no les voy a mostrar ahora no tengo ganas y un día vengo acumulado no no por ejemplo de acá y una cosa que me han dicho así una cosa carlos filmate no la cara que sea la parte del cuello para abajo no no voy a si querés voy a grabar la parte de las de la soda se vea la cabeza porque si no no se está dando yo con eso no me soplen por una cacha que es y los dos no querían que también era como un trabajo cuando antes era como ahora ya no sé todavía si disney permite pero antes no firmar que no podía ser que tendría que cambiar todo eso lo que es la cantidad no es que no los dejaban trabajar tenían que ocultar su homosexualidad viste y abril todo le llevó cuantos años poder blanquearlo aquí a pluto al perro barro barro que carlos si vos tuviera que tener tu primera experiencia homosexual yo ya sé con quién lo haría con quien me abrió todo el otro día que fue a cantar en contra de maduro eso me la bajó un poco pero yo tuve en un momento un muchacho que el movimiento con alguien si hay en el en el morocos que en la cena me dijo no quieres venir conmigo a mi hotel no 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 ya sé quién era como habla y me empezó a silbar en la oreja me empezó a silbar esta canción la reconozco pero no me sale y cada noche vendrá una estrella de compañía y luego torre no como se llama el grito que no volvamos a mirar el bosque como narco que no 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 el bosque de acoger condición nunca estuve y en esta época que estaba bueno esas cosas no te las podés perder carlos pero no importa que no te guste no importa que no te guste pero que podés ir para contarlo pero vos desde el día de hoy que diría sabes que el juguillo con el único timón y todos los aplaudimos para nosotros saldaste para mí no es un orgullo para nosotros sí a que pasaría de enano pretencioso como me dijiste a como fue que me dijiste no el vanidoso el enano pretencioso engreído pasaría de petición engreído a ser tu ídolo yo se lo paso a contar a mi si viene madonna y me quiere garchar yo me la garcho a madonna no sé cómo pero garchar con madonna por ejemplo con una figura así súper importante es te da mucho hándicap cap la parte de la parte de un hombre realmente muy lindo en una gracia así en el moroco había una canción que hicieron con ricky martín me lo presentó que es muy buena y que mira esta la hace por vos yo ahora que me decís yo me la como no él le decía no sé como una mujer si sirve de algo para que tengan un poco más de estima lo dudé pero era para ver no lo dudé no lo dudé no no hubo duda lo que digo es que tuve la fantasía por primera vez decir que si estuviera él es muy lindo es que yo elegiría un de que volumen no sabes que pasa carlos no me gusta que me carlos el trabajo ahora te das cuenta el miedo del el miedo del hombre a ser penetrado que no siempre la impenetrable la impenetrable y como le pregunto en el acto por lo menos chupame el culo ahora te das cuenta que podría haber sido activa en ese momento ahora estamos trabajando en españa siendo uno de los grandes es como el de vivos y argentino me lo sé volvió si me encanta arrepentí de carlos me encanta me encanta arrepentí de que sea al aire arrepentí de que sea al aire te voy a decir esto no pero ¿soñaste alguna vez con esa situación? no ¿nunca te pasó? no ¿nunca te alteró? no 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 pero sentiste vos que había como... te quería estacionar la bici eh... si quería estacionar la bici con esa bola ahora no sé digamos como era la situación ¿qué? mi falta de experiencia no sé como sería la situación vos no tenías... vos tendrías que haber relajado y dijiste bueno vamos a tomar algo primero después nos conocemos como es él me dijo pero que fue lo que te hizo dudar que dijiste en un momento pero yo nunca estuve con hombres ni jamás tuve deseo por estar con un hombre ¿cómo no voy a dudar? no me dijiste que te gachaste Miguel Bosé boludo vos dijiste que te gachaste Miguel Bosé boludo chicos nunca yo me escuché boludo no no si me hubiese... digo si tuviera la fantasía no acabas de decirlo los parditos para nosotros quedó ya ¿que argentino se comió a Miguel Bosé? ¿que argentino se comió a Miguel Bosé? Carlos Bosé es la hija de Argentina yo creo que tu novia estaría chocha en este momento si tuvieras comido a Miguel Bosé se le encanta por eso si si pero bueno fue hace muchos años chicos ¿le contaste esto a tu mujer no? si le conté ¿sí? ¿y que te dijo? que boludo lo mismo que ustedes ¿viste boludo? lo mismo que ustedes ¿lo llamamos Miguel? el único que me dijo no a Sabín fue mi hijo pero... bueno pues... porque bueno... querés decirlo... y me di contando... contando en familia pero contando como en familia hay algún asadito sale el tema siempre viste ¿quien quiere los riñones? ¿quien quiere la colita? ahí empieza el tema ahí empieza la colita ¡papá contalo de Miguel Bosé! contalo de Miguel Bosé contalo de Miguel Bosé papi va a contalo de Miguel Bosé bandido bandido el recuerdo el homenaje a Miguel Bosé es como una de estas chicas cuando se coge alguno de los asados ponemos la foto de Miguel ahí claro comemos con Miguel arriba de la parrilla esa Miguel Bosé arriba de la parrilla pero bueno che Barbie y vos con quien de... este... con que chica quisieras estar? te gustaría si tenia que estar con una chica hoy en el dia chica 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 hoy eh... a ver de varona puede ser argentina puede ser argentina a mi me gustaría... te quiero muy activo muy activo te quiero a mi me gustaría estar eh... en una época me gustaba Silvina Luna pero ahora... me gustaría comerme a... a mi me gustaría comerme a Sol Pérez a Sol Pérez me gustaría la verdad que me gustaría pegarle una ah ah... ah... ah te gustan los toto a Pablo Pérez que vos Pablo como? a Pablo Pérez calmaste un cuadro de fútbol bueno nada me gustaría hacerle un... buco dental se dice? eh... es muy temprano un... un al en en col a Sol Pérez me gustaría me gustaría mucho Y después, en una época me fantaseaba mucho con Moria Kazan ¿Sí? Sí Porque a Moria Kazan la veo muy activa Muy activa y divertida Claro Y ella, ¿sabes qué? Juguetona Juguetona Que una persona Amplia Una persona juguetona Y si Miguel con vos hubiese sido más juguetón Vos sabes, es un viaje de ida Muy delicado el hombre, ¿eh? Muy fino, muy ubicado, digamos Nunca... No, es que te toques, tío No, no, me agarró la mano y me dijo Esto está muy bueno, tío Ah, tiene que la mano No, no Ah, pero también le metió la mano En el bulto en el bulto Esto está muy bueno Esto está muy bueno Chicos, está todo grabado, no me jodan Hay una radio testigo y todo Acaba de ver Que alguien te ha grabado que fuiste pareja de Miguel Bosé No, me dio la manito como para ir Bueno, vamos a comenzar el programa Hoy vamos a hablar de cosas muy serias Como dijimos lo de la enferma Ya tenemos Bueno, vamos a hablar Aquí estamos nosotros Vamos a hablar de esto que es muy importante también Primero hablamos de esta olimpiada del semen Que se hizo que después lo... ¿Aquí está acá? Que arrancan ya la olimpiada del esperma Que son... Todo en Estados Unidos, ¿eh? Siempre en Connecticut, por ahí Porque ahí tienen tiempo ellos Tienen tiempo y tienen plata Como para poner investigadores A hacerlos eyacular A ver, poneme 100 tipos Que tiren contra la pared A ver... ¿Y sabés qué trabajo? La gente que no hay trabajo Mirá acá lo difícil ¿Sabés qué? ¿Qué le decís? Che, escúchame, ¿querés hacer una changuita? Sí, qué tengo que hacer? Eyacular Primero te da prostitución No, no, no Es una investigación No, no, es un aperato Y... ¿Sabés que me imagino en la inauguración Todo vestido de espermatozoide Haciendo figura? Qué lindo ¿En la cancha? Eso es, claro Más una performance Claro, la inauguración La inauguración de la olimpia Del laboratorio Estoy, hola Hola, laboratorio ¿Vos qué viniste? ¿Para eyacular? No, miro, miro Para mirar No, soy de la tribuna Yo soy un reidor Toda la gente de la tribuna de Guiro Soy uno de los reidores ¿Sabés qué lindo esos trabajos? Hay trabajos de pajear a gente también ¿De verdad? En Japón Ah, ¿y son los avilos? Claro, en Japón un señor ya más grande ¿Sí? Entonces lo ponen ahí para, para, para hacer ¿Y películas? ¿Eso hacen con los jubilados en Japón? Claro, y el jubilado trabaja El sensei, que es el maestro Vale, el sensei es el maestro Acá no se va a hacer a los jubilados Claro, entonces No es que puede ver un poquito Pero hace así ¿El sensei? Claro, hace así Estimula al otro para la película Para la foto Para lo que sea Claro Y a veces tiene que hacer así O sea, la música es una determinada edad en Japón Que si no tenés un... No, 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 no No todos Pero tenés varios tipos de trabajo Qué bueno eso Está bueno Acá tendríamos calidad laboral Tenía que implementarse acá eso Es un poquito de prostitución Pero bueno Acá esto de que arrancan las olimpiadas de esperma Investigadores de Estados Unidos Crearon una forma de garantizar Que sólo los espermatozoides sanos Más sanos Van a ser seleccionados para fecundación in vitro Entonces Lo que hacen es Ver qué tipo de espermatozoide Tiene más velocidad Claro Y es más rápido para fecundar Mira como nada Mira como nada Mira como nada Mira como nada Mira como va, boludo Entonces Esto En las En las olimpiadas Que empezaron Intervienen 20 personas 20 personas Que intentan Ejacular al mismo tiempo Y estudian la velocidad Del esperma Es difícil Hoy lo vamos a mandar A Carlos Porque allá Te va a tocar algunos Es un coro de esperma Porque la verdad Tenés que ejacular al mismo tiempo Es raro Es difícil Bueno Lo que pasa es que Tenés que concentrarte Por eso no puedes hacer cualquier cosa ¿De qué? Concentrarte Nada de andar mirando al compañero Si te gusta Así como va Nada de distracción Claro, claro Para ver determinante que el compañero Entonces Con esto Analizan los espermatozoides Y esto permite Que si es más rápido Es menos dañino Para los métodos actuales De ADN Utilizados Claro Así que Está muy bueno Está bueno Está bueno ¿Sabes una cosa? Aparte te veo En la olimpiada Compitiendo Cantaño el himno Emocionate Vamos Carleto ¡Vamos Carleto! ¡Vamos Carleto! ¡Vamos Carleto! ¡Vamos Carleto! ¡Vamos Carleto! ¡Vamos Carleto! En vez de la mano en el corazón La mano en el flea Por lo menos La argentina Que necesita tanto ahora En este momento Se ha reconocido en cualquier cosa Porque viste Es el fútbol Es el fútbol Un reconocimiento En algo Que nosotros digamos Carlos Esturce El que No solo Estuvo con Miguel Bosé El das El das El das Ganó las olimpiadas De escupir De esperma Y hizo El orgullo Que podíamos sentir ¡Ay! Que se me hincha el pecho De verlo a mi compañero carlito se esturó ganador de la limpiada este no laburé con carlito hoy hoy podemos preguntarle a la gente de la gente si sos heterosexual y a qué persona del mismo sexo te cogerías si si sos heterosexual dirías yo a quien soy heterosexual vivo así pero viste como hay parejas heterosexuales que dice mira este mira yo a este le daría o a ella como carlito como y los homosexuales yo me hubiera comido amor y acá están y hoy como el pérez con quién te veo con que esto este desde el primer momento que te digo con marianita contar no no eso te soñé que era yo el marido era seguir haciendo el mismo punto de siempre claro con quien te veo con quién con mercedes morán desde el primer momento no quiero mucho mercedes morán y te digo que tiene que ser maria mercedes morán pero en mi imaginación ya tenemos hijos ya grandes ya tenemos nietos han hecho me encanta qué lindo yo soy muy bueno creyendo pareja claro qué haría porque viste que yo pienso a mí mucho las estructuras yo no me puedo transformar en un actor muy serio así mercedes pero ya hacemos un muy trabajamos juntos como marido y mujer tiene que terminar en el san martín haciendo un papel serio tiene que terminar en el san martín bueno yo hice el blue blue era con maría rosita frega con la frega con la frega que la adoro divina y aparte muy buena compañera y muy colaborativa porque porque ya suponete faltaba algo y vas corriendo hay gente que lo hace hay utilero y ella te va para un lado te va a perder muy peronista muy peronista y ella hacía la señora la que trabajaba en la casa y la energía de pasito corto viste pasito corto y después unos zapatitos y así que le mandamos un beso enorme eso fue en bloom y la reponés no 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 ahora ya no es imposible ya viste me habían ofrecido hacer también otra obra hoy en otra obra ahora para empezar ahora y no puedo no puedo cuatro horas acá y ensayar y después tener de miércoles a domingo o suponete que tenga de jueves a domingo ya hay una edad que decir no trabaje todos los días si trabajas menos trabaja menos pero así que bueno hoy si te imaginaste si lo pensaste si lo compartiste con tu pareja si sos heterosexual con quien de tu mismo sexo te gustaría estar que una fantasía fantasía que puede ser fuerte claro y si sos gay también con quien del otro sexo te gustaría te gustaría estar porque el gay imagina más también sí 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 yo moria yo a moria me la imaginé con ese aparato que se ponía en la cintura el cinturón y me imaginaba que ella era activa y me imaginaba que también las tetas de moria me pegaban en la espalda y me imaginé todo eso y no me gustan los travestis no pero pero es moria es moria era comerse el obelisco con tetas claro y era eso no es como el tonto desde el carrito que no se comió a la a la miguel bocet para mí yo me hubiera estado fanfarroneando ay yo estuve con moria en todos los canales y mira que bien moria que ella a casi todas sus parejas los las penetró los ojos a casi todas las parejas ellos no lo decían a veces por vergüenza porque pero si vos estás con moria sabes que en algún momento vas a ser atado y ser pasivo por supuesto en el barrio te mira no estuvo con moria estuvo con moria y va medio con la cabeza porque claro con los ojitos y medio para abajo estuviste con moria porque moria no se queda atrás moria no se va a poner un cinturón por honguero chiquito ni un cinturón por honguero negro con huevos acá tenés la de moria acá tenés la de moria agarrate de moria agarrate de moria que agarrate de moria la gente que en vez de meterse en el edificio mío se mete en el edificio de su familia esas continuaciones esas frases de moria gloria gloria acá teníamos acá tela bueno vamos a empezar hay muchos temas pero bueno en estos todos son más o menos con lo mismo dime a qué sabe el semen de tu novio y te diré que come en exceso hay una catadora de semen claro eso lo tenés que ir viendo porque por ejemplo hay cosas agradables para comer a la nariz con la nariz con la nariz con la nariz con la nariz una muy buena prueba lo tenés que hacer durante 20 días todos los días para que prenda el gusto claro para que prenda todo lleva su tiempo no es dieta posa la mañana y una lena usted comenzará visto una anana entero te comas pero una rodajita una rodajita y la dosifica una rodajita y ananá natural lo vas cortando lo pelas y te comes no sé dos rodajas tres rodajas de ananá todos los días durante 20 días y después degustación que se va sacando el resto mientras tanto para que se vaya purificando el líquido y te claro que la pisa con la nariz ahí claro propicia con la nariz ya te cambia porque es eso a ganar a ganar a ganar a lo que claro lo que toma lo que prende la esencia es el ananá puro correcto 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 bueno vamos a practicarlo entonces vamos a practicarlo si volvió mira está saliendo el sol y la gente ya no sabe qué ponerse si salir con buzo con malla no porque claro la gente está muy confundida y salió desde ayer de 40 grados es que sale esta mañana bueno ahora sigue haciendo 17 grados y mucho calor bueno vamos a empezar el día vamos a ir un poquito de música y ya arrancamos dejemos las cosas actuales para vamos para el otro en un costado y vamos a empezar con un programa que tenemos tenemos un día de sol maravilloso